Las actividades programadas para el año dual Alemania-México ocupan diversos rubros del conocimiento. Uno de ellos es un proyecto científico pedagógico ideado por el doctor Raúl Rojas, profesor de la Universidad Libre de Berlín. Se trata de entregar a varios equipos de estudiantes de diferentes universidades en México un prototipo de un automóvil de movimiento autónomo. Son 10 grupos de investigación que seleccionamos de acuerdo al impacto que tienen en la robótica en México. Son grupos de investigación del Politécnico, de la UNAM, de Guadalajara, del CIMBESTAP, por ejemplo también el ITAM, tenemos a un grupo del INAOE. Entonces tenemos representadas a varias instituciones geográficamente distribuidas en el país para que esto sirva como un semillero. En una ceremonia en las instalaciones del IPN en el casco de Santo Tomás fueron entregados los prototipos a los diferentes equipos que participarán en las modificaciones de los vehículos durante los siguientes meses antes de hacer un rally. Mis colegas trabajan en robótica activa, en visión activa, y entonces nos complementamos para localizar y movilizar ese tipo de sistemas. Esta es una cámara, es un sensor RGBD que mide colores, tres colores principales, azul, rojo y verde, y profundidad. Lo que hacen los muchachos, claro que les enseñan ahí los doctores, es generar una imagen, tener una nube de puntos y a través de eso saber no solamente dónde está, sino la profundidad. Y le podemos decir que vaya de un punto A a un punto B. El doctor Raúl Rojas, egresado del Instituto Politécnico Nacional, es uno de los más destacados en el campo de la robótica. En 2015 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Tecnología, Innovación y Diseño. Meses antes, en ese mismo año, fue reconocido como el mejor profesor de Alemania, país al que se nacionalizó en 1996. Creo que es una diferencia muy importante que hay todavía entre México y Alemania, es que en Alemania la investigación empieza desde el primer semestre que llegan los estudiantes. En México la investigación empieza en el posgrado, en la maestría o en el doctorado. Y yo creo que no debe ser así, yo creo que el modelo alemán es bueno y se podría utilizar en México. Para Raúl Rojas, el futuro será sin autos particulares. No sé cuánto se vaya a tardar, se puede tardar décadas todavía para que tengamos automóviles que circulan por sí solos en las calles, pero va a suceder. En un momento dado la gente se va a preguntar, ¿para qué andamos manejando coches si el coche me lleva por sí solo? El futuro del automóvil es el de ser un taxi, que me lleva al metro, me lleva al autobús, me lleva a mi destino, pero lo comparto, no está estacionado, no está estorbando, lo comparto con gentes que también comparten el costo. El encuentro Rally, donde se podrán ver los resultados de las adecuaciones robóticas de cada equipo, está en una fecha aún por definirse, pero podría ser a finales de este 2015.